¿Estás pensando en estudiar en el extranjero en este 2022 y tal vez tu destino es España, pero no sabes con qué beca comenzar? ¿No sabes tal vez a cuál beca aplicar primero? Entonces, acompáñanos en el video del día de hoy que nosotros vamos a hablar sobre cuál es la mejor beca para postular a inicios del 2022. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Llerena y he venido aquí el día de hoy a completar con un video más nuestra serie de videos de Estudia en España en el 2022. En el video anterior yo hablé sobre algunas oportunidades académicas las cuales tú deberías postular en este 2022. Si tú aún no viste este video, te recomiendo que lo veas aquí en uno de los enlaces que te voy a dejar acá arriba, que con eso tú vas a tener un overview, un resumen de las becas que yo recomiendo que tú postules en este año 2022 que ya está llegando. Y para los que ya vieron ese video, pues el día de hoy nosotros vamos a comenzar a hablar de la primera beca que tú deberías comenzar a postular. Esta es una excelente oportunidad académica y generalmente abre los primeros meses del año. Es decir, esta beca posiblemente va a abrir de enero hasta marzo. ¿De qué beca estoy hablando? Estoy hablando de la beca de la Fundación Carolina. Este ya es un clásico que todo estudiante latinoamericano debería postular si quiere realmente salir al extranjero a estudiar un posgrado con todo pagado. Esta beca, la Fundación Carolina, abre anualmente convocatorias de becas en varias universidades españolas con el objetivo de llevar a estudiantes latinoamericanos a que puedan cursar principalmente un máster. Entonces el día de hoy nosotros vamos a entrar un poco más a detalle a esa beca para que entiendas cómo funciona el proceso de postulación. Y tú seguramente vas a decir, ah Omar, pero en este momento la beca está cerrada. Y es justamente por eso que yo estoy haciendo este video un poco antes para que tú ya vayas preparando los documentos porque dentro de prácticamente dos meses esta beca ya va a abrir. Entonces tú ya deberías tener todo preparado a la hora que esta beca abre. Así que si tú estás viendo justamente este video cuando el video fue publicado, recuerda que tú tienes unos dos meses para preparar la documentación. Y como sé que este video se quedará en YouTube, recuerden que este video está siendo grabado en noviembre. Así que si tú ves de los otros años en noviembre del 2021, 2022, 2023, 24, 25, recuerda que esta convocatoria es periódica. Es decir, cada año se abrirá y se comporta de la misma manera. Así que si tú estás en noviembre, tú tienes dos meses para poder postular a esta importante beca. Ahora sí, con este pequeño aviso dado, vamos a entrar aquí en mi computador, que con esto ustedes van a entender cómo funciona este proceso de postulación y dónde están los másteres y qué másteres esta beca cubre, digamoslo así. Entonces vamos ahora al computador. Ya aquí en el computador lo único que ustedes deben colocar es Fundación Carolina y prácticamente ustedes van a conseguir todos los detalles de esta beca. Entonces ustedes vienen acá y entran a Fundación Carolina. En esta página de aquí, mira, siempre les voy a decir, mira, es importante que ustedes revisen toda la página web y no directamente las becas. ¿Por qué, Omar? Porque entiende que esta convocatoria a la página web, por ejemplo, solo el simple hecho de tener aquí, mira, el Agenda 2030, ya debes entender de que esos son los intereses de la beca. Ya debes entender de que eso es lo que ellos están buscando y con eso tú puedes dirigir tu postulación justamente a eso que la beca está buscando. Entonces, mira, recuerda que tú deberás revisar todo aquí, mira, por ejemplo, la Fundación. Deberás ir acá a la Fundación nuevamente y ver la historia. ¿Por qué fue creada la Fundación? ¿Qué es lo que ellos están buscando? Tú deberás entender esto aquí. Entiende que si tú quieres que ellos te paguen un postgrado en el extranjero, lo más normal, lo más común, lo que ellos esperan es que tú entiendas cuáles son sus objetivos. Y aquí está todo esto. Entonces tú puedes revisarlo detalladamente porque esto va a complementar tu postulación a la hora de qué? A la hora de que envíes toda tu documentación, principalmente la carta de motivación, que no es una carta de motivación, sino que más bien es un documento que te dice que expreses cuáles son tus objetivos. Pero ya hablaremos un poco más adelante sobre eso. Mira, tú puedes venir acá y ver, por ejemplo, la Fundación Carolina en cifras. ¿Por qué? Porque debes entender quiénes son los países que más están ganando esta beca porque posiblemente allá es en donde más postulantes están intentando conquistar esta beca. Como por ejemplo, mira acá. Colombia, México y Argentina están en los tres primeros lugares. Los colombianos, mira, se han llevado casi 3.000 becas. Y mira cuánto dinero ha dado la Fundación Carolina. Prácticamente 16 millones aquí a Argentina, 27 millones solo a Colombia y de euros. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo todos estos números ya que eso es importante. Omar, todos. Sí, todos estos números deberían entender porque ahí ustedes van a poder hacer con detalle algunos de los párrafos cuando ustedes vayan a escribir sus documentos. Entonces es importante que ustedes vean aquí la sección de noticias, vean la sección de estudios, liderazgo, la red Carolina, qué es lo que ellos están buscando con esa red. Es importante que tú entiendas eso porque si tú encuentras un punto en común con ellos, las chances de que tú seas seleccionado en esa beca se van a incrementar notablemente. De ahí tú vas a becarios, solicitantes y aquí es en donde tú te encuentras con todos los programas. Entonces mira, básicamente a modo de resumen, aquí tienes programas de posgrado que te van a permitir estudiar una maestría. Aquí tenemos programas de doctorado y estancias cortas. ¿Qué es una estancia corta? Una estancia corta es un tiempo, un periodo de tiempo en el cual tú vas a ser parte de tu investigación en España. Entonces generalmente tú ya debes tener un doctorado, ¿sí? Tú ya debes no tener un doctorado, tú debes ya estar estudiando un doctorado. Con ese doctorado que tú estás estudiando, simplemente vas y tú haces una pequeña parte de la investigación allá. Entonces básicamente esto es maestría. Luego de esto de aquí, esto es doctorado. Tenemos acá también el programa de becas de estudios internacionales, como por ejemplo mira, posgrado, programa de becas del Bicentenario, podrían revisarlo. Movilidad de estancia de la Fundación Carolina, también revisen. Programa STEM para tituladas superiores. Mira qué interesante, ni sabía que existía eso. Pueden revisar los detalles. Generalmente nosotros nos centramos solo aquí, chicos, pero entiendan que aquí tenemos, mira, profesores argentinos, para profesorado argentino, Ministerio de Educación de la República de Argentina. Mira, qué interesante. Podemos revisar y ver qué es lo que ellos ofrecen. Brasileños también. Y ahí ustedes pueden revisar un poco más a detalle esta parte. Cuando entran acá a posgrados, ustedes van a ver que ellos dividen esto por áreas. Mira, personas, propiedad, planeta, paz, justicia, alianzas y programas transversales. Entonces ustedes pueden entrar literalmente aquí y ustedes van a encontrarse con cerrado. Si ustedes encuentran esto de aquí encerrado, yo diría que ustedes están en el tiempo correcto. Si ustedes recién caen en esta página y ya está abierto, deberás correr con tu perfil, con la documentación, para que puedas hacer una buena postulación. Si tú estás viendo esto y está cerrado, ¿qué quiere decir? Que tú tienes chances aún de preparar la documentación. Y no solamente la documentación, sino tu perfil. Recuerda que una buena documentación se hace con un buen perfil. Y el buen perfil no lo puedes hacer de la noche a la mañana. El buen perfil lo vas a hacer a lo largo de unos meses. Entonces es importante que tú vayas viendo todo eso de ahí a la hora de postular a esta beca. Entonces mira, por ejemplo, acá personas y aquí nosotros tenemos algo que acabé de ver en este momento. Por ejemplo, mira, ellos ya te están diciendo, mira, mira qué interesante. La Fundación Carolina ya te dice con qué objetivos tal vez ellos están identificando estos másteres de aquí. Entonces mira, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 está relacionado con personas. ¿Qué objetivos, Omar? Te pido que revises un poco los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Sí, tú vas, colocas en Google eso de ahí y tú vas a entender con mucho más detalle lo que te estoy diciendo. Cuando tú abres acá Prosperidad, mira, ellos lo vinculan tal vez con el objetivo 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué esto? Porque entiende lo siguiente. Ahora entrando un poco al ensayo que ellos te piden. El ensayo que ellos te piden te dicen, ¿cuáles son tus objetivos y cómo los mismos están relacionados con la Agenda 2030? Entonces, si tú no sabes ni siquiera cuáles son los objetivos de la Agenda 2030, ni siquiera deberías postular esta beca. Ah, pero si tú no sabes y lo ves con tiempo este video, tú puedes ir allá y revisar con mucha calma que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Las páginas web, los objetivos, mira, planeta, mira cuántos objetivos, vida marítima, todo eso de aquí está sumamente interesante. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer, chicos? Una vez que ustedes vienen acá, revisan los programas, el siguiente paso es clicar, hacer un clic aquí y entrar en el programa de la página web. ¿Por qué? Porque aquí ellos te van a dar un poco una ficha técnica de la maestría y tú vas a ver que, por ejemplo, esto es en la Universidad de Coruña, vienes acá a la ficha técnica, tú vas a ver que esto aquí es un curso académico de 10 a 11 meses, esto es un título oficial, recuerden que en España existen los títulos propios y los títulos oficiales, siendo que los títulos oficiales son los más atractivos para nosotros como extranjeros, ya que eso muchas veces nos permiten regresar a ejercer en nuestro país. Ahora, tienen que ver en cada uno de sus países si un título propio, por ejemplo, es válido o no. Entonces, aquí tenemos el número de créditos, en este caso el número de horas, 60 créditos también es el número mínimo para que ustedes puedan, en este caso, homologar, digamos así, no homologar, sino digamos, en este caso se llama registrar tu diploma en tu país. El programa académico es importante que tú entiendas, que tú veas qué es lo que tú vas a ver, aquí hay algunos otros datos que tú puedes revisarlos también, aquí están los requisitos, es interesante que tú los cumplas, es importante algo aquí, estos son los requisitos del programa, tú deberás cumplir estos requisitos, sin embargo, hay otros requisitos de la Fundación Carolina, como por ejemplo, los ensayos, como por ejemplo, subir todo tu CV académico, y hay un montón de requisitos más que tú los deberás cumplir, sin embargo, en primera instancia, cumplir estos requisitos de aquí. Dotación económica, tú tienes acá, mira, este máster de aquí da dos becas, la totalidad de la matrícula, en este caso, la totalidad de la matrícula abierta del programa, que viene a ser casi 4.000 euros, te dan 750 euros mensuales, y aquí te dice un aviso importante, mira, desde la Fundación Carolina consideramos necesario poner en su conocimiento que, en previsión de la posible publicación de alguna medida, procedente de cualquiera de los administradores públicos de la matrícula publicada. Perfecto, aquí te avisa que posiblemente puede existir una que otra variación, ¿sí? Aquí está, sobre los valores están aquí, ¿sí? Proceso de selección, aquí tú puedes leerlo detalladamente, y aquí condiciones de la beca, también tú puedes leerlo detalladamente. Bien, puntos importantes, dotación económica, que es interesante aquí, que algunas becas no son tan atractivas como estas, como por ejemplo, aquí te dice, mira, la totalidad de la matrícula, más 750 euros mensuales, y también un boleto de ida y vuelta, este es un programa atractivo. No todos los programas son así, entonces, tú vienes acá y tú dices, perfecto, este es un programa que yo voy a postular, tú puedes venir y puedes buscar otro programa, vienes acá, dotación económica, y aquí, mira, tal vez no te van a dar todo, entonces, aquí, por ejemplo, en caso de resultar beneficiada de la beca, la persona de pecado deberá abonar la cantidad de casi mil euros, entonces, en concepto de matrícula, más tasas académicas, entonces, mira, más o menos unos mil euros, ¿qué quiere decir con esto? Que no es una beca completa, es una beca parcial, ¿vale la pena o mal? Claro que vale la pena, mira, ¿por qué? Porque ellos al final de cuentas te están dando el seguro médico, te están dando un boleto de ida y vuelta, y te están dando 750 euros mensuales, tú con un poco de ahorro, tú ya puedes, con estos unos 750 euros, ya casi pagas de aquí, entonces, hay que tener una mentalidad un poco diferente, decir, ah, no, yo tengo que poner mil euros, no vale la pena, no, sí, vale la pena, porque tú te ahorras un mes de estos de acá, yo sé que es difícil, pero el objetivo es que tú realmente salgas al extranjero y te capacites, tú puedes pagar esta parte de acá, entonces, algunas ideas, ¿sí? Ustedes pueden venir acá, y el siguiente paso es, como les digo, revisar que ustedes cumplen los requisitos, y aquí ustedes van a tener que iniciar sesión, en este momento no está abierto, sin embargo, cuando generalmente está abierto esto de aquí, ustedes pueden acá entrar en esto de aquí, y en este momento yo no tengo más el correo electrónico, no tengo la contraseña, sin embargo, ustedes van a tener que entrar aquí, cuando ustedes entren en este lugar, el siguiente paso es que ustedes comiencen a qué? comiencen a llenar los programas, a la hora que ustedes van a llenar los programas, chicos, ustedes van a tener que escoger cinco programas, Omar, ¿obligatoriamente debo postular los cinco programas? No, no es obligatorio postular los cinco programas, tú puedes seleccionar uno, dos, tres, los que tú quieras, ahí tú vas a tener que hacer un ensayo, en ese ensayo tú vas a tener que escribir, como te decía, cuáles son tus objetivos y cómo estos objetivos están relacionados con los objetivos de la Agenda 2030, ese ensayo no lo vas a hacer para cada programa, presta mucha atención porque ustedes se confunden mucho ahí, ese ensayo va a ser un único programa, vas a ser un único ensayo para los cinco programas, ellos están interesados en entender cómo tú vas a aprovechar todos esos conocimientos que tú vas a adquirir allá, y no vas a ser para cada programa, sino que vas a ser uno para los cinco programas, o tal vez uno para el único programa que tú postules, estrategias de cómo hacerse de ahí, tal vez les comparta en otras clases, ya que por ejemplo el ensayo cambia un poco si tú posturas a un programa, el ensayo cambia, o es un poco diferente si tú posturas para tres, en este caso, programas que están relacionados por lo menos en el área, o en este caso también si tú posturas a cinco programas, el ensayo también cambia un poco, entonces es un poco difícil definir un ensayo así, literalmente que ya funcione para todos, para todas las becas, no, para todos los programas, no, no pasa eso de ahí. También la Fundación Carolina te va a pedir que tú que respondas en este caso una pregunta de cuáles son las actividades que según tu criterio han generado valor social. También haremos un video sobre eso, acompaña a nuestras redes sociales, sigue por aquí que tú vas a entender a cómo responder adecuadamente esa pregunta. Y finalmente la Fundación Carolina, chicos, en este caso les pide también un documento que se llama la nota media equivalente. Y con este documento, nota media equivalente, lo que tú estás haciendo es demostrando cuáles son tus notas en el, digamos así, en el, en la escala de notas de español. Entonces tú deberás pasar todo tu récord académico al récord académico español y con eso de ahí pues tú ya tendrás básicamente las notas que ellos te están exigiendo. Es un proceso un poquito largo, es un proceso un poquito tedioso, no es tan fácil. Sin embargo, si tú estás viendo esta clase de aquí, tú puedes hacer clic nuevamente en uno de los enlaces que está aquí y eso de ahí te va a llevar a la nota media equivalente. Y además de eso, en esa misma lista de videos, hay más videos de la Fundación Carolina, los cuales tú también los puedes revisar continuamente para que tú entiendas cómo funciona todo este proceso. Entonces con eso de ahí, mira, tú prácticamente, créeme, harás una postulación mucho más interesante, mucho más atractiva que la mayoría de personas. Por el simple hecho de que tú te estás preparando un poquito antes y tú estás, en este caso, revisando contenido que ya generó varias becas de la Fundación Carolina. Sí, nuestra, nuestra mentoría ya generó varias oportunidades académicas en esta beca. Entonces es interesante que tú realmente coloques en práctica lo que te estamos enseñando que con eso tú tendrás altas chances de ser seleccionado en esta beca. Y chicos, a los que quieren seguir conociendo más becas sobre España, en este caso, yo les pido que ustedes vengan acá y revisen acá la página. Pueden entrar en Google y coloquen así, Comunidad del Intercambio Club 200B. Y ustedes pueden encontrarse aquí con esta página, mira, que está aquí, que es una página de la Comunidad del Intercambio. Y tú entras acá, colocas Club 200B. Y aquí tú puedes encontrarte con algunas de las personas que ya ganaron becas. Cada semana nosotros vamos sacando un nuevo testimonio. Y aquí tú puedes ir viendo algunas becas que tal vez no están en España, pero hay otras que son en España. Como por ejemplo, mira, tenemos aquí una beca AWIP, que es en España. Tú podrías ver acá cómo esa persona ganó esa beca. Aquí también tenemos, mira, la Universidad Pública de Navarra. También puedes venir acá y ver nuestro, entrevistando a nuestro alumno, para que entiendas cómo esa persona ganó la beca. Omar, ¿y por qué debería entender cómo esa persona ganó la beca? Para que tú apliques lo mismo que esta persona hizo y también incrementes las chances de ser seleccionado. Esto se llama modelar personas que ya llegaron a donde tú quieres llegar. Chicos y chicas, nosotros estamos llegando al final de esta clase. Espero realmente les haya gustado. Espero realmente hayan aprovechado este contenido. Si te gustó este contenido, como siempre, da like. No olvides también suscribirte al canal. Y por favor, también comparte este contenido para que llegue a más personas y así nosotros consigamos, en este caso, formar el Club de 200 Recales. Un club de 200 personas que están por el mundo estudiando con una beca. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase, que también será un análisis de alguna de las becas en España. ¿Por qué? Porque estamos todas estas semanas preparando este contenido para que tú llegues preparado. Si con esto no llegas preparado, creen, nadie te va a preparar en ese sentido. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Chau, chau.